Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, abandonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Amén. 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 Amén.